Al cumplir 20 días de los sucesos que se presentaron el Jueves Santo en Taxco, reapareció Margarita Ortega, madre de la menor Camila, quien agradeció a las personas el apoyo moral y las oraciones que le han brindado en todo este proceso doloroso. En un video grabado agradeció también a los grupos y hermandades de la ciudad de Taxco por la solidaridad y sostuvo que su hija Camila murió confiando en las personas y creyendo en las personas equivocadas. Yo hoy estoy aquí para darle las gracias a todas las personas que estuvieron conmigo desde el principio hasta el día de hoy. Quiero agradecer a toda la ciudadana de Taxqueña, a familiares, amigos que se unieron en mi dolor. Yo sé que sin ustedes tal vez en estos momentos no sabría nada de cambio. También quiero agradecer a las hermandades de Taxco por haber estado conmigo en esos momentos tan difíciles, por unirse a mi familia, por las muestras de cariño con sus muñecos blancos, con sus fotografías. Son cosas que siempre voy a llevar en mi corazón. Como me dijo una persona, esto que le pasó a Camila, las fechas que le he pasado, no es coincidencia. Camila se murió también confiando en las personas, queriendo a las personas equivocadas. Camila solamente le daba amor a todas las personas que le rodeaban y la gente que la conoce lo sabe. Sostuvo que su hija, donde quiera que esté, es un ángel y que va a ser un ángel para todas las personas que estuvieron con ella, tal vez no presentes, pero sí en oraciones. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.